Y yo puedo ponerlo en la cama Y yo puedo ponerlo en la cama Tengo mis ojos Chivirica, putona Papi, ven y detona ¿Tú quieres que sea chivirica, putona? Claro que sí Papi, ven y detona ¿Tú quieres que sea chivirica, putona? Papi, ven y detona Mi amor ¿Puedo agarrar una? Ay, amor, cochino Una, solo una, por favor Una Mi amor, pero Ay, qué egoísta que eres Si deben estar bien dulces ¿Esos? Si quieres las otras No pasa nada Hoy te voy a hacer enojar Mira qué perfecto ¿Tú quieres que sea chivirica, putona? ¿Tú quieres que sea chivirica, putona? Some of you ask how I travel so much and stay such nice hotels So I'll show you what I do for a living I am a luxury travel advisor And I have to see every luxury hotel So I can go back and tell my clients all about it That's why hotels invite me over So I can see what the hotel is all about What food is like, what service is like I typically stay at three or four hotels For anywhere between one night to three nights at a time And today I'm in the beautiful property, Yazook, in Cancun ¿Me quieres? Sí, sí, sí Ok, ok, se salvó ¿Cuántos centímetros te mide? Todos los domingos ¿Qué no te gusta de Ari? Sus ojos ¿Era qué te gusta de? Que no te gusta ¡No mames! Estoy acabando con un matrimonio en TikTok, wey ¿Quién te cae mal de TikTok? A la Antártida ¿Qué fue? ¡Teléfono descompuesto con audífono recibe! ¡Qué chido! Necesito una carne gruesa ya Le tengo miedo y ella hace ya Yo la hago ya Yo la hago ¡Ah! Yo no juego ¡Ah! ¿Qué es? No es una palabra, wey Yo juego ¡Sor Juana! ¡Qué brindos! ¡A la madre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, no te aguanto! ¡Ya, basta! ¡Basta con los top 10! Tengo una guitarra ¿Te voy a tocar algo? ¿Qué me vas a tocar? La cucaracha ¡Ve! Estás llorando, estás llorando de verdad ¿Qué te gustó? ¡Ay, chiquita! Espera, déjale, pongo pausa ¡Top 10, mujer! ¡Es que se ve bien! ¡Ya no se aguanta! Tienes que ver esto Número 5, mamá Coco Tranquila, ve Te amo Número 9, Peppa Pig Te corto si me sales con otro Yo la voy a cerrar, yo la voy a cerrar Te amo ¡Número 10, Thanos! Oye, ¿qué hicieron ayer que no vine? Ah, ayer no vino la maestra ¿En serio? Ajá, pero vino un maestro suplente ¿Y qué tal? Era Will Smith ¿De verdad? Sí, y hoy hay seis exámenes ¿Qué? ¿Tú estudiaste? No ¿Por qué? Porque Will Smith nos dio todas las respuestas ¿Me las pasas? No ¿Por qué? Porque ayer todos quemamos nuestras libretas Y nos regalaron iPads que vamos a utilizar para hacer apuntes No es cierto Sí, y nos dieron cinco puntos extras en todas las materias Durante todo el semestre a cada uno ¿Por qué? Por decir presente cuando tomaron lista ¿Por qué falté? Y en el recreo Will Smith hizo una fiesta Y comimos caviar porque era su cumple Ay, ahora me vas a decir que despidieron a la directora Por subirse a la azotea y hacer twerk ¿Sí? ¿Qué? De seguro hasta tuvieron una videollamada con La Roca Ay, no, ¿cómo crees? Ay, menos mal No, es que La Roca vino a darnos clase de educación física Lograré que todo México te vea Para lograrlo usaré tres cosas Primera, tu foto de perfil de TikTok Segunda, decenas de drones Y tercera, un edificio en la calle más importante de México Pon atención porque este es el plan Voy a activar decenas de drones Y a cada uno le amarraré millones de sus caras Me subirá al edificio Y cuando la calle esté llena de gente Ustedes volarán Y le mostraremos a México Que somos los nuevos jefes del país Sígueme y dale like al video Para saber que me das permiso de descargar tu foto de perfil ¡Ya vemos un gran video! Nadie va a saber 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 ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no te pierdes No te pierdas No te pierdas No te pierdas Entiendes ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Jump! Ya es tiempo de partir la rosca Ya sabes, si le toca al bebé Está malo ese post Está malo eso otra vez ¡Tú cállate, cabrón! ¿Quién quiere primero? Yo agarro este Bueno, yo agarro este Yo agarro este ¿Listos? Te salió a ti Te salió a ti No, no, a mí no me tocó No seas mentiroso, a mí no me tocó Te tocó a ti No, 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 no Me tocó ¿Qué? Me tocó el bebé El niño me tocó ¿Cómo? ¿Qué te lo trajes? 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 Aquí me tocó, aquí me tocó Hola nalgonas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo fue mi primer día de clases Como a mi mamá le dio hueva a llevarme Me tuve que ir caminando Pues básicamente así se ven los salones Y sí, hay varios extranjeros en mi clase Y desde el principio la maestra fue una culera Y me puso a hacer un buen de trabajo Mi mano quedó hecha caca de tanto escribir Y estaba a punto de chillar de tanto trabajo Pero lo bueno Es que aquí nos regalan todo Me regalaron una agenda, un cuaderno Y unos libritos Todo lo que vean va a ser regalado En serio, hasta la pluma y el borrador me regalaron Creo que me vieron cara de pobre, jeje Pero lo tomo Bueno después de eso ya estuve haciendo mis señas ñeras Y me regañaron como 15 veces Y después de tanto trabajo por fin Llegó lo bueno A esto vine a estudiar Y es que sí, vamos a comer Igual te regalan la comida aquí Entonces todo eso es gratis Nos sirvieron arroz y pescado pero no estuvo tan rico Después me regresé a mi casa en Metrito y pues a mi mir Porque me cansé ¿Tienes que me preguntarles cómo curar mocajete? Bueno, hoy mi husband va a ayudar ¡Muchas! voy a usar su mussel, voy a empezar a usar con solo dish soap voy a usar un soft, stainless steel brush runce con agua, dump it out, y mira cómo dirty eso es ahora, asegúrate de que se agrega de nuevo, hasta que el sope es blanco ahora que hemos hecho tres veces, vamos a asegurar que el agua es muy limpia asegúrate de que la roca, ahora que la roca es muy limpia, ahora que la roca es muy limpia asegúrate de que la roca es muy limpia continuando haciendo esto hasta que la roca se agrega asegúrate de que la roca se agrega ahora, asegúrate de que la roca se agrega ahora, asegúrate de que la roca se agrega de la roca se agrega ahora, este es el segundo round, pero esta vez vamos a agregar la roca el salto es que va a ayudar a la roca, también ahora, vamos a usar la roca se agrega de la roca el tercer round es solo salto bien y muy bien la roca, y la última roca es la roca un último rincón ¡Beautiful, gracias, amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!